Recibe un cupón del 10% de ahorro en tu primera compra en Walmart. Además, paga a 18 meses sin intereses y te devolvemos 3 meses de bonificación en tarjeta de regalo. Walmart, lleva lo que quieras, vive mejor. Palito del 14 a 18 de noviembre, consulta términos y condiciones en tienda. Lick, ¿y si pones sus chilaquilitos al centro? Si te invita, sí te quiere. Y nosotros también, por eso ponemos 15 platillos a 59 pesos cada uno. Te queremos en VIPs. Consulta bases en restaurante Come Bien. Este buen fin ahorra como nunca en Home Depot. Aprovecha el 2x1 en plantas, focos, repisas, cerraduras y plafones de variedad seleccionada. Y hasta 18 meses sin intereses en toda la tienda y 10% de bonificación con tarjetas de crédito City Banamex. Home Depot, haz más, ahorrando. Consulta más detalles en tienda. Hasta noviembre 18. Esta mañana, híjole. ¿Por dónde quiere que empecemos? Está el caso de este alcalde de Tehuacán, que fue detenido. Ya empezaron ahí las conspiraciones. De eso. En marzo inicia el ser. Para llegar a vivir en una sociedad completamente incluyente. En un ambiente de fiesta y bajo el lema, la inclusión es un trabajo de todas y todos. La feria, que a partir de esta fecha se realizará cada año, presentó más de 120 actividades deportivas y recreativas. Con la participación de personal especializado de más de 100 dependencias federales y capitalinas. Para sensibilizar, informar y apoyar a las personas que se dieron cita en el zócalo de la ciudad. Beneficiar a todas las personas sin prejuicios ni estigmas, sin etiquetar ni excluir y valorar a cada uno por sus aportes a la sociedad, no se enalteza. Y cuando quieras. En el ejemplo, puedes oír una historia de terror antes de dormir. Conocer. De un modelo asesor. Para empezar tu día. O aprender un idioma nuevo de camino al trabajo. Quiere acciones, programas y políticas públicas encaminadas a lograr la previsión de las personas con discapacidad a la sociedad. En el evento se donaron las primeras mil setecientos. Treinta por ciento de descuento en todas las laptops y computadoras de escritorio Lenovo. Y veinticinco por ciento de descuento en impresoras y multifuncionales Epson. En Chedrago y el buen fin cuesta mucho, mucho menos. Tienes hasta el dieciocho de noviembre. Contra la ley. Pues ahí está la política de inclusión para todas las personas sin importar si son o no de aquellas que son conocidas como con capacidades diferentes. Nos vamos a enlazar en vivo a Palacios Nación. Díaz. Díaz. Ánimo. Estamos la semana de la revolución. De las conciencias. La revolución. Uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Mire, necesitamos hacerle una ortopantomografía maxilar superior o bien una apisectomía completa. Puede pagarlo con su tarjeta Van Gogh. ¿Qué? ¿Qué es eso, doctor? Hable claro. Que puede pagar con su tarjeta BBVA. Ah, ok. Gracias, doc. Dilo como quieras, pero dilo bien. Ahora somos solo BBVA. Creando oportunidades. Aprovecha las últimas habitaciones disponibles con hasta cincuenta por ciento de descuento en el Buen Fin de Live Aqua Fiesta Americana Air Explorian. Disfruta de las mejores playas como Cancún, Cozumel, Playa del Carmen y Puerto Vallarta. Con transportación incluida y hasta doce meses sin intereses. Reserva ya en ViajaConViaja.com o al ochocientos cinco cero cuatro cinco mil. Este Buen Fin, Viaja con Viaja. Consulta términos, condiciones y hoteles participantes en ViajaConViaja.com diagonal Buen Fin. Válido para reservar del doce al dieciocho de noviembre de dos mil diecinueve. Queremos contarte algo muy especial. All Navy se llena de muy buenas ofertas. Del catorce al dieciocho de noviembre tendrán hasta un cincuenta por ciento de descuento en toda la tienda. Además, llévate tres o seis meses sin intereses pagando con tarjetas participantes. Pero eso no es todo. Cada día podrás encontrar un cincuenta por ciento de descuento en distintos artículos seleccionados. Este Buen Fin corre a All Navy y descubre todas las sorpresas que tienen para ti. Cada treinta y uno punto uno por ciento sin IVA. Víjense del primero de noviembre al dos de diciembre del dos mil diecinueve. Detalles en Dodge.com.mx. En Dodge sabemos que un fin de semana no es suficiente para estrenar. Por eso llegó el buen mes. Estrena un Dodge Attitude, el Ecosadán con mejor rendimiento de gasolina. Llévatelo con un superbono de hasta treinta mil pesos. Comisión por apertura de regalo o veinticuatro meses sin intereses. Dodge Attitude. Este Buen Fin, arráncate a Soriana. Aprovecha. Cuarenta por ciento de descuento en todos los colchones. Y en todas las llantas, compra una y lleva la segunda con setenta por ciento de descuento. Sí, lleva la segunda llanta con setenta por ciento de descuento. Arráncate a Soriana. Hasta noviembre dieciocho. Aplican restricciones. Si la última vez que te desparasitaste, escuchaste esto. Es momento de empezar a vivir una vida más saludable. Reinicia tus hábitos y los de tu familia. Desparasítate con BMox Plus dos veces al año. Toma BMox. Búscalo en tu farmacia. Consulta a tu médico. Permiso de publicidad 183-30-021-B-1801 Habla Clemente Castañeda, coordinador nacional El movimiento antireeleccionista El sufragio efectivo, la no reelección Luego El carrancismo Como todos sabemos cuando asesinan El presidente Madero Al vicepresidente Pino Suárez Es Venustiano Carranza El único gobernador Que rechaza Aguerta Estudios con nuestro programa de revalidación Prepa Universitaria Unitec El primer paso a la universidad Entra a Unitec.mx Llegó el buen fin a Hoteles Riu Con 10% de descuento en todos nuestros hoteles de Cancún Playa del Carmen y Los Cabos Además, si reservas en Riu.com Obtienes de forma exclusiva 10% de descuento extra en tarifa no reembolsable más traslado gratis Este buen fin reserva tus vacaciones en Hoteles Riu y disfruta el mejor todo incluido En Chedragui el buen fin cuesta mucho mucho menos Lavadora da Evo de 19 kilos o refrigerador da Evo de 13 pies cúbicos a solo 4.990 pesos En Chedragui el buen fin cuesta mucho mucho menos Tienes hasta el 18 de noviembre Mosedade Transacciones electrónicas Alumnos en México Con su exclusiva cobertura 100 presenta el informe vial Aviso Te quiero comentar que aún tenemos un corte a la circulación en el bloque derecho de Congreso de la Unión Está afectando de prolongación Lucas Alamán al Eje 1 Norte Tu alternativa es el bloque izquierdo Buen avance Te recomiendo Aquiles Cerdán si vas de Hacienda de Sotelo a la Calzada México Tacuba Va libre la Calzada de las Armas si quieres ir de la Calzada de la Naranja a Hacienda de Sotelo Libre Excelente es como tenemos el paseo de la reforma Del Eje 2 Norte al Eje 1 Poniente Clima La temperatura es de 11 grados Esperamos una máxima de 23 Con cobertura 100 es la única que no pagas deducible en tus dos primeros accidentes Llama al 54 88 3 veces o elaguila.com.mx Mix, mix, mix 106.5 mix 80 90 Y más Del 11 al 18 de noviembre en el Buen Fin Contrata tu seguro de auto con el Águila Y cada hora los tres primeros en contratar Se llevarán una laptop o asistente de voz o tarjetas de regalo Además 12 meses sin intereses y hasta 25% de descuento Llama al 55 54 88 3 veces o elaguila.com.mx Aplican restricciones sujeto a disponibilidad Llegó a Superama la buena semana con un fin irresistible Aprovecha en tienda o en línea Lleva tres y paga dos en más de 400 vinos y licores Además, tres meses sin intereses pagando con tarjetas de crédito BBVA participantes Del 13 al 19 de noviembre Superámate consciente Evita el exceso Consulta términos y condiciones Venga, ahorrará Representantes de Portimix Hisense de 32 pulgadas a 2.990 pesos Y Smartphone Nokia 2.2 de 5.7 pulgadas a 1.990 pesos Córrele a bodega, ahorrará Aceptamos tu tarjeta para el bienestar Lo mejor ¿No con comprar una casa, un auto nuevo o viajar por el mundo? Con Melate, revancha y revanquita puedes hacerlo realidad Llévate la bolsa mínima garantizada de 30, 20 y 10 millones Ganas desde dos aciertos, solo necesitas tus números de la suerte y 15 pesitos Aumenta tus posibilidades con 15 pesos más Juega revancha y revanquita Si nadie gana, la bolsa se incrementa Para ganar, hay que jugar Este buen fin ahorra como nunca en Home Depot Aprovecha el 3x2 en impermeabilizante Impact Ultra 7 de 19 litros Home Depot, haz más, ahorrando Consulta más detalles en tienda hasta noviembre 18 K31.1% sin IVA, vigencia del 1 de noviembre al 2 de diciembre del 2019 Detalles en Dodge.com.mx Dodge sabe que un fin no es suficiente para estrenar Por eso llegó el buen mes con las mejores promociones del año Haz tuyo el nuevo Dodge Neon 2020 El sedán que tiene todo el espacio que tu vida necesita No lo pienses más Y llévatelo con mensualidades desde 2,990 pesos Y un superbono de 20,000 pesos Dodge Neon En luna Para vivir mejor Por eso creamos el colchón mejor calificado de México Aprovecha el 20% de descuento en toda la tienda durante buen fin Visítanos en nuestras tiendas o en luna.mx Luna, descansa mejor Este buen fin, arráncate a Soriana Smart TV Samsung 4K de 58 pulgadas A solo 9,990 Además, llévatela 18 meses sin intereses con tarjetas participantes Y te bonificamos el 15% adicional en dinero electrónico Arráncate a Soriana Hasta noviembre 18, aplican restricciones Y viene el presidente de la Concaná También a informar Tenemos, como empezamos la semana Tenemos dos videos cortos Sobre el avance En la construcción del aeropuerto de Santa Lucía Y el avance en la... Contra la influencia... Esto lo vamos a estar presentando Cada lunes Y cuando empiece el Tren Maya Igual Cada lunes Y cuando ya empecemos las obras En el Istmo Igual Todos los lunes Evito su uso para fines distintos a los establecidos en el programa Es normal reírte de la nada Es normal Observando, constatando Cómo Se van a ir Edificando, construyendo Estas importantes obras Para que Se le dé seguimiento A estas importantes obras En el caso del Tren Maya Como ya se dijo Va a depender de La consulta Juntos por la paz Pagando con tu tarjeta de crédito de BBVA Este fin irresistible de Walmart y Bodega Horrera Llévate todo Obtén dieciocho meses sin intereses Y tres mensualidades en tarjeta de regalo Del catorce al dieciocho de noviembre BBVA Creando oportunidades Cat meses sin intereses cero por ciento Sin IVA Informativo Términos y condiciones en tienda Y BBVA Descuentos punto MX Aprovecha las últimas habitaciones disponibles Con hasta cincuenta por ciento de descuento En el Buen Fin de Live Aqua Fiesta Americana y de Explorian Disfruta de las mejores playas Como Cancún, Cozumel, Playa del Carmen Y Puerto Vallarta Con transportación incluida Y hasta doce meses sin intereses Reserva ya en Viaja con Viaja punto com O al ochocientos cinco cero cuatro cinco mil Este Buen Fin Viaja con Viaja Consulta términos, condiciones y hoteles participantes En Viaja con Viaja punto com Diagonal Buen Fin Válido para reservar del doce al dieciocho De noviembre de dos mil diecinueve Más productivo Algo que les dé realmente un paso Hacia otros movilos Que pudiesen ser No necesariamente campesinos Pero esto por supuesto no tiene Del quince al dieciocho de noviembre En Chedragui El Buen Fin cuesta mucho mucho menos Treinta por ciento de descuento En todas las laptops y computadoras De escritorio Lenovo Y veinticinco por ciento de descuento En impresoras y multifuncionales Epson En Chedragui El Buen Fin cuesta mucho mucho menos Tienes hasta el dieciocho de noviembre Porque podrían estar acostumbradas a trabajar bajo presión Como En vivo y volviendo a la noche de noviembre Cap informativo del dieciocho punto dos por ciento sin IVA Términos y condiciones en Seat punto MX Seat ¿Te gustó? ¿Lo necesitas? Llévatelo Ven al fin irresistible en Sam's Club Y llévate promociones exclusivas Ahorra dos mil pesos en colchones Certa Signature Individual o matrimonial Te esperamos del catorce al dieciocho de noviembre Precios increíbles Compruébalo Consulta términos y disponibilidad en Club en Sam's punto com punto MX Información de su Cúmpraselo Es Que permite lo que está pasando Y Directamente en otro tipo Otra forma de desarrollar la capacidad del individuo Estamos hablando de toda esta utilización de dinero para lo que son Pues directamente el propio proyecto del tren Para nuestros vendedores En Chedragui el Buen Fin cuesta mucho mucho menos Veinticinco por ciento de bonificación en monedero Mi Chedragui en toda la juguetería Bicicletas y en todo el departamento de deportes y equipaje En Chedragui el Buen Fin cuesta mucho mucho menos Tienes hasta el dieciocho de noviembre Aprovecha el Buen Fin en Six Flags El único parque de diversiones de clase mundial de Latinoamérica Te esperan Bugs Bunny con sus amigos los Looney Tunes Fabulosas experiencias y atracciones únicas Por solo cuatro días ahorra más de un sesenta y cinco por ciento En la compra de tu pase anual dos mil veinte Lo convertimos en Gold gratis Con Hurricane Harbor Ostepec gratis Además disfruta Christmas in the Park Cómpralo en Six Flags.com.me y se obtén un amigo gratis El Buen Fin solo del quince al dieciocho de noviembre ¿Te gustó? ¿Te quedó? ¡Es tuyo! Una cosa es salir de fiesta Bocalapa en Boca del Río Veracruz A dieciocho pesos ochenta y dos centavos por litro con un margen de treinta y cinco centavos En el combustible diésel el precio más alto gasolinera AG en Bahía de Banderas Nayarit a veintidós pesos cuatro centavos por litro Con un margen de tres pesos por litro Y el más bajo para el diésel con un margen de treinta y cinco centavos En Chedragui el Buen Fin cuesta mucho mucho menos Trescientos pesos de bonificación en monedero Michedragui Por cada mil pesos se compra en toda la telefonía Telcel AT&T y Unephone Excepto Apple En Chedragui el Buen Fin cuesta mucho mucho menos Tienes hasta el dieciocho de noviembre Una de las bandas Comienza a mover tus ideas Con Renault Servicios Financieros hasta el treinta de noviembre Consulta términos, condiciones, versiones y modelos participantes en Renault.mx Después estudio Después trabajo Después cambio de coche Después pienso en mi familia Después busco una casa Después cuido mi salud Después veo cómo pago las medicinas Después me preocupo por mi retiro Después puede ser demasiado tarde Es tiempo De creer en el ahorro Profuturo Afora y pensiones Que la próxima vez que escuches una alarma Sea para irte al aeropuerto Por cierto Hoy es el último día del Buen Fin de Aeroméxico Con increíbles tarifas nacionales e internacionales Aprovechalo Consulta términos y condiciones en Aeroméxico.com Diagonal Buen Fin O al 55 51 33 4000 Aeroméxico La línea que nos une Las cocinas, los baños, los materiales nobles, el parque cerámico Todo en Porcelanosa es simplemente irrepetible Como nuestra exclusiva promoción del Buen Fin Visita tu tienda Porcelanosa y aprovecha nuestros descuentos especiales durante el Buen Fin Porcelanosa 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 Siempre mucho más y ahora por mucho menos Las nuevas mantejadas Las nuevas mantejadas bimbo con chispas sabor chocolate Y esta persona en las ocho mangueras en las ocho Ya llegó el Buen Fin Ya llegó el Buen Fin para que hagas buenas compras en Coppel Los refrigeradores y lavadoras tienen hasta 40% de descuento y las estufas hasta un 35% de descuento Todos los descuentos que buscas están en Coppel Utiliza tu crédito y aprovecha los descuentos en línea blanca Visita Coppel.com Buenas compras, Buen Fin Mejora tu vida Coppel Vigencia del 13 al 18 de noviembre de 2019 Me da un refresco Ubicarlo en el caso de Tamaulipas Pero cuando la Fiscalía General de la República avance Pues daremos a conocer los detalles en el momento procesal oportuno Que por cierto, encontramos otro nuevo tipo de rastrillo En donde se pueden ver estos cables azules Con los cuales puentean Se brincan ciertas partes de la tarjeta Para controlarlo Este es un operativo De la paridad de género Ven al Fin Irresistible en Sam's Club Y llévate todo para tu despensa Aprovecha papel Regio Luxury de 32 rollos A solo 139 pesos Te esperamos del 14 al 18 de noviembre Precios increíbles ¡Compruébalo! Consulta términos y disponibilidad en club en sams.com.mx La mejor calidad y suavidad para tu familia Estrena una Highlander Y se le envidia de todos Este es tu momento de estrenar Mira ese bono Llegó el Toyotatón Con un bono de hasta 65 mil pesos Ven a Toyotatón, papá Tu momento de estrenar Data a partir del 11.7 sin IVA Por medio informativo Vigencia del 1 de noviembre al 2 de diciembre de 2019 Consulta términos y condiciones en tu distribuidor Toyota Visita a tu distribuidor Toyota Porque un fin de semana no fue suficiente Rematamos lo del fin de semana anterior En Atlas del Descanso te damos 50% de descuento Box gratis o 10% adicional Y te bonificamos el IVA en todos los colchones Certificado de vacaciones 18 meses sin intereses Y entrega inmediata del 19 al 26 de noviembre La mejor opción para comprar tu colchón Solo en Atlas del Descanso Aplicar restricciones Amigo comerciante Soy Luis García Si tienes una tienda y te falta Nueva leche Hershey's Puedes surtirte en Zorro Donde siempre tienes una sucursal cerca de ti O puedes surtirte en otro lado Cerrar tu negocio por algunas horas Y dejar a tus hijos por hora Recorrer largas distancias Sorte tu negocio en Zorro La central de abastos de la esquina Precios de mayoreo cerca de ti La nueva leche Hershey's Sabor a chocolate Ahora más rica Ni los cafés abren Veracruz se antoja Ni el Starbikes se pone Ni el Starbikes vino Ahí por ahí vi uno suelto en la ciudad Si está en esa casa Hubieras comprado, caray Sí, pero fíjate que sí Trataba de cazarlo, pero 15 al 18 de noviembre Contra el 8,790 Meralgas Caros, eso sí, caros Han sido bastante tiempo Los más caros precisamente Esta joyita de Meralgas Pero bueno Tienen un baño Que vale la pena Presumirlo Este Mientras El que le quita uno Hasta las ganas De ir al baño Es la distribuidora De combustibles De Zacatecas S.A. En Zacatecas Zacatecas No cobran Pero pues Está incobrable El El baño Ojalá se esmeren En ese servicio Descuento en vinos Y licores Sí Treinta por ciento De descuento en vinos Y licores Excepto cervezas En Chedragui Y el buen fin Cuesta mucho Mucho menos Tienes hasta el Dieciocho de noviembre Una cosa es salir De fiesta Centavos Mientras que el más Económico En Central de Abastos De Tehuacán Que ha aparecido Muchísimas veces En este estudio En Santiago Miguatán Puebla Con un precio De siete cuarenta y cinco Por litro Y un margen De dos pesos Dieciséis centavos Por litro Gas Express Nieto Se lleva el primer lugar En Lázaro Cárdenas Para cilindros Con un precio Al público De veintiún pesos Veintinueve centavos Por kilo Diecinueve No apliquen códigos Con etiqueta amarilla La que buena Noventa y dos Punto nueve Los niños Y las niñas Una estación De venta No se dejó verificar Estamos ya preparando Como en gasolina Un operativo En gas LP Con el apoyo De la Secretaría De Seguridad Y la Guardia Nacional De doscientas cinco Vásculas verificadas Siete estaban descalibradas Y fueron inmovilizadas Tres vehículos inmovilizados De diecisiete Cuatro autotanques Inmovilizados De treinta Y encontramos Cuatro cilindros En veinte lotes Que representan El uno por ciento Aplican restricciones Los hijos de la mañana Más cerca de ti Te esperan este domingo Diecisiete de noviembre En Bodega Horrerato El Yehualco A partir de las siete De la mañana En Avenida Tlahuac Número mil quinientos Setenta y siete Colonia Mirasoles Pasa Estefini Resistible Junto a tus locutores Consentidos De todas las mañanas Recuerda Este domingo diecisiete En Bodega Horrerato El Yehualco En Avenida Tlahuac Número mil quinientos Setenta y siete Colonia Mirasoles Disfruten vivo A los hijos de la mañana La fiesta de la que buena Y Bodega Horrerá Invitan No importa si usas tu cel Para tomar fotos Hacer música Tomarte selfies Con los platillos más ricos O todo eso junto Porque en este buen fin En Coppel Hay un cel para cada uno Del trece al dieciocho De noviembre Te espera la más amplia variedad En celulares Con hasta treinta y cinco Por ciento de descuento Con tu crédito Coppel Elige tu cel Elige usarlo como quieras Mejora tu vida Coppel Es normal reírte De la Preguntante Bien Buenos días señor presidente Buenos días Buenos días a todos Urbano Barrales de Urbaciones Señor presidente Yo quisiera preguntarle ¿Qué le han reportado? Que le han reportado Del programa de digitalización En la CEP Nos decían que Al igual que las cédulas profesionales Que ya no se emiten En la tarjeta esta plástica Que ahora también Los títulos profesionales Ya van a Dejarse Estás listos Corre para aprovechar Las ofertas del buen fin En los mejores equipos Motorola Del quince al dieciocho De noviembre ¿A lo moto? Aplican restricciones Este buen fin Las buenas compras Las encuentras en Coppel Aprovecha y estrena Tenis de tus marcas favoritas Como Nike Adidas Y Reebok En los que encontrarás Un veinte por ciento De descuento Utiliza tu tarjeta Coppel Visita Coppel punto com Mejora tu vida Coppel Vigencia del trece Al dieciocho de noviembre De dos mil diecinueve No apliquen códigos Con etiqueta amarilla En marzo inicia El censo de Pero vamos a No La cédula ya la Ya la este Ya es digital Ya es en una hoja Sí Pero ahora viene El título Incluso se dice Que también el pasaporte Vinculados al SAT Todavía no tenemos Este información Pero vamos A Preguntar En la SEP Y en el SAT Y Informamos Sí Y la segunda pregunta Te llevan al estadio Azteca Ok Ojalá que sea un espectáculo Y ojalá que podamos tener Más de estos eventos En México Que Los últimos días Luis tú mejor que nadie lo sabes México ha sido noticia Por cosas Pues malas Feas Sí Y pues este tipo de cosas A lo mejor En Esos Sears me entiende La que buena En cadena En cadena La que buena La que buena La que buena La que buena